Como tú Como primavera No hay nada que me llene Más que tú Podrás confiar al fin en alguien que te quiera Quieres su amor Y después de ir a vida entera Alguien que te enamora Y que sepa cuidar Siempre, cada momento Hoy Aquí Vengo a decirte que ando loco por ti Nena, provócame Anda, acaríciame Si tú me quieres tengo toda la vida